Vamos al punto con Jorge Ramos. Vamos al punto y comenzamos el programa con estas imágenes que han sido descritas como terribles, horripilantes y vergonzosas. Son agentes de la patrulla fronteriza a caballo usando sus riendas para amenazar a inmigrantes haitianos ya dentro del territorio estadounidense. Todo esto ocurrió cerca del puente internacional de Del Río, en Texas, donde en un momento dado se habían reunido unos 15 mil inmigrantes. Hoy quedan muchísimos menos, pero más de mil han sido deportados en vuelos hacia Haití y esto ha generado muchísimas críticas al gobierno del presidente Joe Biden por no darles a esos inmigrantes la oportunidad de pedir asilo político. Para hablarnos de todo esto nos acompañan dos congresistas, el demócrata Adriano Espaillat y la republicana María Elvira Salazar. Comenzamos con ella. Congresista, gracias por estar aquí en el programa. Cuando usted vio esas imágenes de agentes de la patrulla fronteriza a caballo amenazando a inmigrantes haitianos, ¿cuál fue su primera reacción? Bueno, la primera reacción es que es lamentable que estemos viendo que en los Estados Unidos esto pasa, pero también pienso en la patrulla fronteriza que está abrumada por lo que ha pasado en los últimos siete meses. También pienso en la clase política de este país que no sabe, empezando por los demócratas y terminando por otros miembros de los partidos políticos de este país, no saben bien qué es lo que van a hacer con el tema migratorio. Ese es el gran problema de la clase política en este país. ¿Qué va a pasar con migración? Y por eso yo he compartido contigo que hay que presentar una reforma migratoria, en mi caso se va a llamar dignidad, para darle dignidad a aquellos hermanos que están dentro de los Estados Unidos y gente como esos haitianos que lo que están es pidiendo asilo político a algunos de ellos. Al final, el problema es que para la administración del presidente Biden se le ha ido de las manos lo que se llama la inmigración y lo que se llama la frontera sur con México. Es culpa del presidente Biden lo que hicieron los agentes fronterizos. El presidente Biden dijo que va a haber consecuencias, pero ¿es culpa de lo que está ocurriendo en la frontera? Bueno, mira, vamos a decir que es culpa de él porque él es el jefe de este gobierno. Es culpa de él y de toda la administración y también es culpa de la vicepresidenta que la han nombrado como la SAR para ocuparse del tema migratorio y no se ha acercado. Porque el problema es que la señora vicepresidenta no se quiere embarrar con eso que se llama inmigración y el presidente Biden tampoco se quiere embarrar con eso. Pero entonces a la misma vez nuestra comunidad sufre y los pobres haitianos que querían venir y tener el mismo privilegio que tuvieron antes de ellos el mes pasado otros hermanos centroamericanos no se lo han dado. Entonces esto es un gran problema que no se solamente se centra en lo que pasó en Del Río con los hermanos haitianos, si no todo el mundo tiene el problema, sobre todo nosotros los que somos hispanos. Muy bien, usted y yo hemos hablado sobre la inmigración indocumentada en los Estados Unidos durante años. El presidente Joe Biden ha deportado a más personas solo en unos meses que Donald Trump. Todos los presidentes republicanos y demócratas han tratado y ninguno ha podido, pero usted tiene una idea, el plan dignidad, ¿cuál es? ¿Cómo funcionaría? Así es, el plan dignidad es un plan que le da a la clase política, a ambos partidos, la oportunidad de darle dignidad a aquellos hermanos que han estado dentro del país por más de cinco años, que no tienen un récord criminal, que tienen hijos americanos, que están trabajando, que están pagando impuestos, pero que están en la oscuridad. Esa gente no vive de una manera digna y nosotros con nuestro plan dignidad le queremos dar durante diez años la posibilidad inmediatamente de que tengan una visa dignidad y que puedan seguir dándole el beneficio económico para ellos, para su familia y para el país. En el año número once, si ellos deciden ser americanos, que sabemos que no necesariamente mucha de nuestra gente quiere convertirse en ciudadanos americanos, entonces pueden entrar en el paso de la redención, pero ahora mismo, aquel que me está escuchando y que quiere tener dignidad y salir de la oscuridad y no tener más miedo a que la migra lo esté deportando, este es un plan que le da esa posibilidad de vivir. Los republicanos, yo estoy convenciéndolos, ahora necesito a que los demócratas estén conmigo, porque desgraciadamente sabemos que los demócratas ha sido el partido que siempre ha prometido que le van a dar el path to citizenship, que si el paso a la ciudadanía, que si los dreamers, que si los DACA, no más, ahora hay que todo el mundo sentarse en la mesa, ponerse de acuerdo y darle dignidad a nuestra gente, que es lo que en realidad quieren. Congresista, pero muchos de los republicanos no quieren absolutamente nada de cuestión migratoria, ni plan dignidad, ni legalización, ni nada, mientras la frontera entre México y los Estados Unidos no quede asegurada, eso es prácticamente imposible, ¿cómo los va a convencer? No, no, los republicanos tú me lo dejas a mí, ellos saben muy bien, al igual que lo saben los demócratas, de que la frontera hay que asegurarla, ningún país puede tener una frontera abierta, porque por ahí entran drogas, criminales, armas y todo lo que nosotros no queremos, todo el mundo sabe que tiene que haber una frontera vigilada, y esa gente que está entrando ahora, nuestros hermanos latinoamericanos que están entrando ahora de una manera clandestina, estoy segura que ellos lo que quieren es entrar dignamente, entonces hay que subir las diferentes cuotas y las visas que hacen falta para aquella gente que quiere venir a trabajar, pero también esa gente que está dentro, que eso yo lo que estoy preocupándome, de la gente de los DACA, de los Dreamers y de los DAPA, porque cuando hablan de los niños Dreamers, sí está muy bien, pero ¿y qué pasa con los padres? ¿y qué pasa con esa gente que no es ni Dreamers, ni es DACA, ni es TPS, ni es DAPA, que estén aquí 10, 15, 20 años y que todavía viven en la oscuridad? No, esa gente hay que darle dignidad, a todos hay que darle dignidad, los republicanos tú me lo dejas a mí, ahora yo quiero ver qué es lo que los demócratas van a hacer, porque la realidad es que en el proyecto de ley del presidente Biden, ni siquiera la señora Nancy Pelosi ha intentado traerlo para una votación, ¿por qué? porque saben que no tienen los votos, entonces me indigna que estén diciendo nosotros somos el partido que queremos venir a ayudar a nuestros hermanos latinoamericanos, a los indocumentados, cuando entonces en realidad lo que son solamente peones políticos, no más. Congresista, gracias por estar aquí. A usted.